Vamos a grabar y comparto pantalla. Bien, esta es la tarea. Se ha subido el día de ayer, así que la vamos a analizar. Lo primero que vamos a revisar son las fechas. Y las fechas están puestas acá. La fecha es a más tardar el día domingo 20 de diciembre. Es decir, tienen tres semanas y dos días. A partir de tres días. Así que es un tiempo suficiente para lo que se está pidiendo. Y por supuesto va a ser de cuatro, como le había anticipado, de cuatro alumnos. Así que forman grupos de a cuatro. Y nos tiene que escribir un correo. Dice, la tarea debe ser resuelta en equipos de cuatro personas. De lo contrario, habrá penitenciación en la nota. El nombre de los integrantes debe ser enviado por correo electrónico a su respectivo profesor. Entonces, cuando forman los grupos, me escriben un correo. De aquí al miércoles. Y los que no tengan grupo, se inscriben en esta planilla. Porque ellos van a ser tomados de forma aleatoria. Y vamos a formar grupos con los que no tengan grupo. Así que eso es en cuanto a lo integrante de la tarea. Repito, se entrega el día 20 de diciembre. Descargue la tarea. El que no la ha descargado decide. Vamos a revisarla. Esto consiste en, como título, tiene patrones de búsqueda en cadenas de ADN. Bien. Aquí está todo lo que se quiere evaluar. Los ciclos, las listas, ¿cierto? El uso de random, etc. Y, para entender la tarea, hay que entender unas definiciones previas. Que son bien sencillas. Que están acá. Ahora, lo primero, se define una secuencia de ADN, por ejemplo, S de largo N, ¿ya? Desde 0 hasta N-1, que responde a un string. Hoy día vamos a empezar a ver string, así que, ¿cómo se maneja? Un string, un string en el fondo también es una lista, ¿ya? Para que lo se van desde ya. Con símbolos provenientes del alfabeto ACGT, ¿ya? Una secuencia de ADN contiene solamente estos cuatro tipos de letras, ¿ya? Por ejemplo, una secuencia de largo 30, en la que está aquí, desde 0 a 29, y tiene ahí una secuencia de largo 30, ¿ok? Esa es la primera definición. Después, vamos a llamar a patrón de búsqueda P de largo M, ¿ya? Es un pequeño string, pequeño respecto a la secuencia. Generalmente, es como cuando ustedes están en Google, ¿cierto? Y ingresan un patrón de búsqueda, lo googlean, generalmente es un string pequeño, respecto al tamaño de una página web, por ejemplo. Acá es lo mismo, ¿ya? Un pequeño patrón, con M menor que N, por supuesto, para el cual se desea saber si este ocurre en S y en qué posiciones. Esa es una definición. Por ejemplo, si PT fuera AC, yo tengo que buscar todas las partes donde está AC. Ahí hay una ocurrencia de AC. Acá hay otra ocurrencia de AC. ¿Dónde está y en qué posición? Las posiciones van desde 0 hasta N-1. Estas son definiciones. Otra definición es sufijo, el sufijo yésimo de S. Es un substring de S formado desde la posición I hasta el final. ¿Denotado como sufijo I? Se nota así. Sufijo S,I, así se denota. Y es el string desde la posición I hasta el final. Por ejemplo, para esta secuencia de aquí, y para I igual 21, el sufijo es este. Si copio esta secuencia de aquí, miren, la voy a copiar. Control C. Acá, en un bloc de notas. Para ir viendo lo que está ahí también. En un bloc de notas. La copio ahí, por ejemplo. Yo puedo ver que acá está la posición, ¿cierto? La 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y después viene la 10, ¿cierto? 10, ahí van 20, 29. Es decir, 30 posiciones. Desde la 0 hasta la 29. Por ejemplo, si yo quiero determinar este sufijo. El S, el S21. Tengo que irme a la posición 21, que es esta. Y ese string de I es el sufijo 21. ¿Ya? Es decir, de la posición 21 hasta el final. Esa es la definición de un sufijo. Es decir, en la parte posterior del string. Desde I hasta el final. Ok. Ahora, vamos a entender cómo se comparan dos sufijos. Cómo decir cuándo un sufijo es menor, cuándo uno es mayor. ¿Ya? Y este es un orden, una comparación lexicográfica. Es por sus letras. Dice, corresponde a un método de comparación que recibe como argumento los índices I, J, D, D, S. ¿Ya? Ambos menores a N. Y se comparan los dos sufijos. El sufijo Iésimo y el sufijo Jésimo. ¿Ok? Para determinar cuál de ellos es el menor. Por ejemplo, para la secuencia de ADN, ¿cierto? Desde el ejemplo que estamos viendo. Si tenemos I24 y J igual 12. ¿Ya? Vamos a poner acá. Por ejemplo, si tenemos I24. Entonces, 24. Partimos desde 24. Es ese que está ahí. ¿Ya? Y el otro era J igual 12. ¿Cierto? Entonces, para el 12. Para el 12. El string es de la posición 12. 10, 11, 12. De la que está ahí hasta el final. Esos son los dos sufijos que quiero comparar. ¿Cuál de ellos es el menor? Esa es la pregunta. ¿Ya? Entonces aquí se explica. Dice, quiero comparar, dice que el sufijo TTAGTT, ese que está ahí, dice que, con este sufijo. Y dice que el sufijo de largo mayor es menor que este que está ahí. ¿Por qué? Porque se comparan uno a uno los caracteres. La T con la T son iguales. Vamos al segundo. Obviamente son iguales. Vamos al tercero. Son iguales. El cuarto. Son iguales. El quinto. Son iguales. Y el sexto, noten que hay una diferencia. La T con la C. La C es menor que la T. Por tanto, este sufijo de aquí abajo es menor que el de ahí arriba. ¿Ya? Por tanto, este sufijo, ¿cierto? Es menor que ese que está ahí. ¿Por qué? Porque hay una diferencia en ese símbolo que está ahí. Donde C es menor que la T lexicográficamente. ¿Ya? En nuestro alfabeto sabemos que los órdenes son los siguientes. Sabemos que la A es menor que la C, es menor que la G y es menor que la T. Ese es el orden. Ese es lo que define el orden. Por tanto, se comparan uno a uno y el primero que cumpla la desigualdad significa que el sufijo es menor. ¿Ya? Entonces, ahí está la explicación de eso. Acá hay otro ejemplo. Miren. Si comparo este sufijo o este subestream con este de acá, dice que este es el menor porque la diferencia ocurre en el tercer símbolo. GGA, GGC. El A menor. ¿Ya? Por tanto, noten que la comparación de menor mayor no depende de la cantidad de símbolos. ¿Ya? No depende del largo. En este caso de acá, tenemos que este que era más grande es menor que este que es más chiquitito. ¿Ya? Porque la comparación es lexicográfica. No depende del largo. Acá tenemos otro ejemplo. Aquí, T, T, A, C es menor que T, T, A, G. ¿Ya? Por eso este sufijo es menor que ese que está ahí. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa con el caso cuando el sufijo más corto ocurre al inicio del más largo? Por ejemplo, esto de aquí. Este sufijo, triple T, A, G, T, con triple T, A, G, T, y vienen más símbolos. ¿Ya? Si yo comparo esos de ahí, los voy a copiar. Voy a copiar. Control C. Voy a copiar acá. Si comparo... No, no se copia. Ah, sí se copia. Ya. Si comparo ese, noten que comparo símbolo a símbolo. Son iguales, 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 iguales. Y se acabó uno. Entonces vamos a considerar que el de largo más corto es el menor. ¿Ya? En ese caso, ese es el menor. ¿Ya? Porque no hay una diferencia de... No hay un símbolo que determine la diferencia, sino que uno de estos sufijos o su string ocurre justo al inicio del otro. ¿Ya? Entonces consideramos el más corto como el menor. ¿Bien? Esos son los casos de comparación de sufijos. Ok. Tenemos secuencia de N, patrón de búsqueda. Hemos definido lo que es sufijo y lo sabemos comparar. Ahí están los ejemplos. Ok. Bueno, dice aquí. Note que bajo esta norma de comparación no pueden haber dos pares de sufijos que sean iguales en ese. ¿Ya? No pueden haber dos iguales. Imposible. Bajo esto que está acá. Ya, pues, de partida no son del mismo largo nunca. Porque si estoy en el sufijo este de aquí, este tiene largo 3 y no hay ningún otro sufijo de largo 3. Ese es el único. ¿Ya? Ok. ¿Dudas con lo que llevamos hasta ahora? ¿Alguien tiene dudas con las definiciones que hemos dado? Bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay uno que es TAG y otro que es GAT, que son como inversos? ¿Son iguales o no? Usted me dice TAG comparado con cuál? Con GAT. GAT. No, la comparación se hace de izquierda a derecha. O sea, la T con la G. ¿Cuál es menor? La G, ¿cierto? Por tanto, este de aquí, inmediatamente definimos que ese de aquí es menor que ese que está allá. ¿Por qué? Porque el primer símbolo ya denota la desigualdad. Esto es de izquierda a derecha la comparación. Símbolo a símbolo. ¿De acuerdo? ¿Quedo claro con eso, no? Sí. Ya. Ok. La última definición que hay que entender es una lista que se llama lista A de sufijo de S ordenado lesicográficamente. Aquí hay un orden, ¿ya? Porque esta tarea también va con ordenamiento. Entonces, esta lista corresponde a una lista de enteros que guarda las posiciones de los N sufijos de S ordenado lesicográficamente. ¿Ya? Esta es la definición. Vamos a ver un ejemplo. Guarda las posiciones de los N sufijos de S ordenado lesicográficamente. ¿Ya? Por tanto, si yo la recorro de izquierda a derecha, me tiene que ir dando de izquierda a derecha un orden de menor a mayor de psicográfico entre todos los sufijos de S. Ok. Aquí, es decir, en A sub 0 debe estar la posición del menor sub fijo. El menor de todos va en A sub 0. El segundo menor de todos va en A sub 1. Y así. Y el último, que es el mayor de todos, va en la última celda, en A sub N menos 1. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Y yo lo anoté acá, el ejemplo. A ver, lo tengo aquí en la carpeta. Un momentito. Un segundo. Tarea. Aquí. Lista A. Bueno, supongamos que tenemos este string. Este es nuestro string. A, C, C, T, C, C, G. Tiene 7 posiciones. Desde 0 hasta 6. ¿Ya? La marqué ahí arriba. Entonces, el arreglo A también tiene que ser de largo 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Por qué? Porque tiene que tener las 7 posiciones. ¿Ya? Ahora, si yo tengo, si yo miro este string que hay aquí, yo inmediatamente puedo ver el menor de todos, el que empieza con A. Porque es la única que empieza con A. Porque yo sé que el A es la menor que toda. Por tanto, el que empieza con A, en la posición 0, el menor de todo. Por tanto, aquí voy a poner, al inicio, el 0. Porque es el menor de todo. Y aquí yo escribí hacia abajo el string, por si acaso se lo quieren ver. A, C, C, T, C, C, G. Es decir, el sufijo completo. El segundo menor, después de la A, ¿cuál es la letra que le sigue? Entre A, C, G, T, es la C. Pero con C hay 4. Están esos 2. Está el 1, está el 2, está el 4 y está el 5. ¿Cuál de todos ellos es el menor de todos? Tengo que ir a la definición de la función de comparación, ¿cierto? Y hay que determinarlo. Acá, el menor de esos, el que sigue es el de posición 4. ¿Por qué? Porque tengo C, C, G. C, C, G. Es menor que cualquier otro que empiece con C. Por ejemplo, el 1. Dice C, C, T. Ahí hay un cambio. ¿Por qué? Porque C, C, G es menor que C, C, T. Por tanto, el 4, C, C, G, es menor que el 1, que es C, C, T, y después continúa, ¿cierto? C, C, G. ¿Ya? Entonces, ahí está el orden. El menor sufijo es el 0, el segundo menor es el 1, el tercer menor es el 1, el cuarto menor es el 5, que es el otro que empezó con C. Está aquí. C, G. Dice que es menor que el 2, por ejemplo. Y el 2 empieza con, empieza C, T, C, C, G. ¿Ya? Y es menor, ¿por qué? Porque aquí está la diferencia. Miren, ahí están, son iguales los símbolos, pero este menor que ese. ¿Se dan cuenta? Se pueden comparar así. La A es menor que todos los que están acá. Por eso este sufijo es menor de todo. ¿Ya? Después tengo todos los que están con C. Y noten que este, estas 12 son menores que esos de allá. Por eso están al inicio. Ahora, entre estos dos, el símbolo siguiente, la G es menor que la T. Por eso el 4 es menor que el 1. ¿Ya? Y así, el 1 es menor que el 5 porque la C es menor que la G. Y el 5 es menor que el 2 porque la G es menor que la T. ¿Ya? Ahora, el 2 es menor que el 6 porque la C es menor que la G. El 6 es solo una letra, la G. Y el último mayor de todo es el sufijo 3, que es T, C, 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 G. Que está aquí. T, C, C, G. ¿Ya? Porque el único que comienza con T. Entonces, esta lista es la que acá definimos como... Lista A de sufijos S ordenado el de psicográficamente. ¿Ya? Aquí está el ejemplo, es la misma imagen. ¿Ya? Aquí está el ejemplo. Entonces, esta lista es bastante importante. Ustedes la van a tener que construir. Vamos a darle la tarea ahora. Pero una definición. Esas son las definiciones que hay que saber para hacer la tarea. ¿Ya? Una lista de enteros, que esta lista de enteros da un orden implícito de los sufijos de mi secuencia de ADN. ¿Ya? Entonces, sabemos lo que es la lista, sabemos lo que es un sufijo, sabemos cómo se comparan sufijos, y sabemos lo que es una secuencia de ADN, y también un patrón de búsqueda que lo vamos a ver ahora. Ok. Teniendo eso claro, ¿hay alguna duda con esas definiciones? Bueno, si no hay duda, continuamos. Ok. Enunciado de la tarea, esto es lo que se pide. Dice, la tarea consiste en implementar búsquedas de patrones en una secuencia de ADN, con patrones ingresados por el usuario. ¿Ya? Ese es el título principal. El usuario va a ingresar patrones, o sea, string, por el teclado. Por ejemplo, A, C, C, G, T, va a ingresar el usuario. Y el usuario quiere saber, en la secuencia de ADN, en qué lugar está y en qué posiciones. Dice, para esto, usted creará una secuencia aleatoria de ADN de largo N. Tiene que ser aleatoria. ¿Ya? Usted sabe que la secuencia tiene los símbolos A, C, G, T. Aleatorios, de largo N. ¿Ya? Llamada S de 0 a N menos 1. Con un valor N que el usuario ingrese. Un N positivo, usted lo validan como una tarea bastante bien hechita. Supongan que el usuario ingresa 1000. Una secuencia de largo 1000. Y usted genera una secuencia de largo 1000. Y, ok. Esa es la secuencia aleatoria. Esa es la primera parte con los datos. Es bastante sencillo eso. Solamente crear un string aleatorio en una lista. Vamos a ver hoy día lo que son los strings. A continuación, construirá la lista A. De su fijo ordenado psicográficamente. Lo que acabamos de ver aquí. ¿Cierto? Esta lista de aquí. Esta. ¿Ya? Esto yo lo puse para que se entienda solamente. Esto no va, por supuesto. Solamente la lista es entera. Entonces, construyen la lista A de su fijo ordenado lexicográficamente de S. Note que A siempre es del mismo largo que S. ¿Por qué? Porque tiene todas las posiciones de S. Por tanto, A no tiene un número repetido. No puede tener número repetido. ¿Cierto? Tiene solo los números desde 0 hasta N menos 1. ¿Ya? Eso se llama una permutación, por si acaso. Es un arreglo que no tiene número repetido. ¿Ya? Ok. Para esto, para construir A, puede adaptar uno de los algoritmos de ordenamiento vistos en clase. Vimos insertion y vimos la burbuja. Lo vimos para ordenar enteros. Pero acá no tienen que ordenar enteros. Esto no está en orden si vean lo entero. Porque después del 0 deberían ir el 1, después del 2, el 3, el 4, deberían así. Esto no es un orden de enteros. Esto es un orden lexicográfico de los sufijos de S. Por tanto, hay que adaptar los algoritmos de ordenamiento. ¿Ya? Para que comparen sufijos y no valores enteros. ¿Ya? ¿Se entiende esa parte? Entonces, para esto puede adaptar alguno de los algoritmos de ordenamiento vistos en clase. Lo que será muy bien visto en su evaluación. Va a tener más puntos eso. ¿Ya? En el peor de los casos, si no les resulta eso, si no pueden, pero yo creo que deberían, son 4 personas, para 3 semanas pueden hacer esto, deberían. Puede usar directamente la función sort de Python. ¿Ya? Con una función propia de comparación de string. Lo que vimos en la clase pasada, en la anterior, ¿cierto? Vimos que sort podía ordenar con mi criterio de comparación. Por tanto, yo puedo ordenar lo que quiero, en este caso con mi string, con mi criterio de comparación. Entonces, ahí, y si hacen ambas, mucho mejor, porque lo ponen en su informe, dice, lo hicimos con ambas, y nos da la misma lista, y va a ser un mejor evaluado todavía. ¿Ya? Entonces, después de crear la secuencia aleatoria S, tienen que crear la lista A, ¿cierto? De su fijo ordenado lexicográficamente de S, como lo vimos recién. Ok. Eso, en cuanto a la creación de la estructura. Una lista S y una lista A. ¿Ya? S, secuencia de N, y A de los sufijos ordenados lexicográficamente. Ok. En su programa, pida al inicio el largo N de la secuencia. Van a leer el N, ¿cierto? Van a generar S, y muestre por pantalla los primeros 100 caracteres de S. ¿Ya? ¿Esto por qué? Porque, ¿qué pasa si el usuario ingresa un millón? Bueno, y yo voy a ejecutar el programa, no quiero ver un millón de letras en la pantalla, ¿ya? Quiero ver las primeras 100. Solamente eso, para modo de tener una mejor visualización. Ustedes les pueden poner ahí, quiere ver todo el string completo, por último, si lo quieren hacer así, lo hacen así. ¿Ya? Pero se pide esto al menos, que se muestre los 100 primeros, y si tiene menos de 100, se muestra completo. ¿Ok? Y enseguida resuelve el problema para todos los strings que el usuario desee. Todos los strings que el usuario desee. Todos los patrones que el usuario desee. ¿Ya? Si el usuario quiere buscar solamente una letra, la letra A, usted le busca la letra A en donde está. Y le entrega como resultado una lista con todas las posiciones donde la letra ocurre. ¿Ok? Aquí. Para buscar cada patrón P, cada patrón, ¿cierto? Estos son los que ingresan al usuario. En S, usted implementará dos formas distintas, y va a validar que entregue los mismos patrones. Los mismos, perdón, los mismos valores. O sea, van a buscar P en S con dos métodos diferentes. Pero ambos métodos tienen que devolver lo mismo. Porque si uno devuelve uno y el otro devuelve otra cosa, quiere decir que está malo. ¿Ya? La búsqueda tiene que devolver lo mismo. Y aquí están los dos métodos. Método 1 y método 2. Búsqueda por fuerza bruta. El primero. Así se llama en... Por si acaso, algorímicamente, este método... Así se llama. Búsqueda por fuerza bruta. Es como que yo busco en todas las posiciones. Voy buscando. ¿Qué hacer? En este método vamos a iterar... Y aquí le estoy dando inclusive la solución. Desde K igual 0 hasta el final. Hasta en M-1. Buscando para toda posición K. Si este P, el patrón, está en S desde K hasta K más M-M. ¿Ya? Es decirlo M caracteres. ¿Ya? Porque recuerden que P es de largo M. ¿Ya? P es de largo M. Por tanto, si yo busco... Si quiero decir... Si está en K, tengo que comparar los símbolos desde K hasta K más M-1. Perdón. Acá. Desde K hasta K más M-1. ¿Ya? Porque son M símbolos. ¿Ya? Comparando su M caracteres. Le puse. Si hay una ocurrencia de P en K, guardamos K en la lista M1 de método 1. Se va a guardar ahí. Y este método tiene que retornar la lista al final. ¿Ya? Por tanto, ustedes recorren todas las secuencias de izquierda a derecha. Y van comparando si el string P, el patrón de búsqueda, está en cada una de las posiciones. ¿Ya? Y en cada una de las posiciones tienen que comparar M caracteres, que son los M caracteres del patrón. ¿Ya? Y cada ocurrencia que encuentren, la guardan en la lista M1 y esta lista la retornan al final. ¿Ya? Ese es el primer método. Se llama Fuerza Bruta. Una vez invocado el primer método, invocan al segundo método. Búsqueda Eficiente utilizando A. ¿Ya? En este método, usted debe proponer un algoritmo de búsqueda que utilice en la lista A. Note que... ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí le pongo esto. La lista A la que ustedes acaban de crear, ¿cierto? La lista de los sufijos ordenados lexicográficamente. Note que A es una lista que establece un orden lexicográfico de todos los sufijos de S. Por tanto, debe poder aprovechar, de alguna forma, este orden para hacer sus búsquedas más eficientes que el método anterior. ¿Ya? Es decir, si volvemos acá... Perdón. Si volvemos acá... Si yo tengo que esto me da un orden lexicográfico de todos los sufijos de acá, yo de alguna manera tengo que usar ese orden para poder hacer mi búsqueda más eficiente. Para no hacer la búsqueda por fuerza bruta. O sea, para no ser tan deficiente como la búsqueda por fuerza bruta. Que compara todas las posiciones. ¿Me entienden? Entonces, ustedes tienen que proponer acá un algoritmo que utilice la lista A. ¿Ok? Y encuentre también la ocurrencia de P en el string, en la secuencia de ADNS. ¿Ok? Cada ocurrencia que encuentran de P la guardan en una lista M2, de método 2, y la cual retornan al final. ¿Ya? Ambos métodos retornan su lista de ocurrencia. M1 y M2. ¿Ok? Así, una vez construido S y A, testeará la búsqueda pidiendo al usuario que ingrese strings. Patrones de búsqueda, ¿cierto? Todas las veces que él quiera. Por cada patrón P ingresado por el usuario, usted debe invocar a los métodos que implementan las dos formas de búsqueda descritas anteriormente. Ya, por cada patrón se invoca a ese y a este. Y tiene que validar que ambos métodos encuentran lo mismo, comparando M1 y M2. ¿Ya? Es decir que las listas tengan los mismos valores. A lo mejor las listas están desordenadas, unas con otras. Ahora, no son iguales en cuanto a posición a posición, pero sí tienen que tener los mismos valores en su interior. Eso es lo que tienen que validar. ¿Ya? Porque eso no quiere decir que las búsquedas están malas. Ejemplo. La misma secuencia de DN. ¿Ya? Desde 0 a 29. Y supongo que el usuario ingresa este string. TTA. ¿Ya? Vamos a copiar esto que está aquí. TTA. Vamos a copiar acá, mejor que se vea mejor. Aquí. Ah, no sé. Ya no importa. Vamos a copiar ahí. Y tengo mi secuencia, que es esta. ¿Cierto? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Así que tengo 10, 20 y 30. Desde 0 a 29. Si yo busco TTA, control F, está en la posición 4, en la 12. Y en la 24. Por eso, dice. Entonces debe imprimir ocurrencias. 4, 12, 24. ¿Ya? Por tanto, M1 y M2 tienen que tener los mismos tres valores. El 4, el 12 y el 24. ¿Ya? Si el usuario ingresa ahora ese. Ese no está en ninguna parte. Entonces, sin ocurrencia en ese. Si el usuario ingresa la A. Hay que ver todas las posiciones donde hay una A. Que es la 6, la 10, la 14, la 23, la 26. 6, 10, 14, 23, 23. ¿Ya? No es necesario que sean en orden. Pero yo lo puse así en orden para que este país venga. Pero tiene que devolver todas las posiciones. Y eso es lo que se pide en su programa. ¿Ya? Tienen que resolver este problema. Es un problema que sabe que este problema es bastante útil. Lo usan mucho los biólogos. Se llama pattern matching en secuencias de ADN. Donde ellos tienen secuencias de ADN que son gigantes de millones y millones de caracteres. Entonces, necesitan buscar ellos un pequeño patrón de búsqueda. Ellos le llaman motiv. Un motivo. Y tienen que buscar dónde está la secuencia de ADN. ¿Para qué? Por ejemplo, a quienes tienen ese patrón de, esa combinación de letras. Ese pequeño patrón de búsqueda en su secuencia de ADN. Quiere decir que están en un riesgo de alguna enfermedad, por ejemplo. Un cáncer, no sé, genéticamente. ¿Me entienden? Entonces, es un problema que se utiliza mucho. Un problema muy útil. Y yo creo que va a ser muy bueno para ustedes. Para que vean cómo funcionan, cómo se usan los algoritmos en la industria. ¿Ya? Ustedes que ven, son ingenieros industriales. De hecho. Y ven todo tipo de cosas. Entonces, y resuelven todo tipo de problemas. Entonces, este es un problema más. Y aquí van a ver que Python sí es útil para problemas reales de la vida. Ya, como este. Así que, es el código. Ok. A tener en cuenta. Y ese, bueno, esto lo leen ustedes. Aquí. Importante. Nota final. La nota de este trabajo. Este va a tener tres notas. Una nota por el código fuente. El código Python. Una nota por un informe escrito. Y una nota que se la van a dar ustedes con sus compañeros. ¿Ya? Somos cuatro compañeros en mi grupo. Yo evalúo a mis tres compañeros y le pongo una nota a cada uno de ellos. Y también me pongo una nota a mí mismo. Y doy una pequeña justificación. Eso se va a hacer al final. Una vez que entregue la tarea, les vamos a dar un formulario a ustedes para que pongan la tercera nota. ¿Ya? Y, por supuesto, la nota que me pongo yo y la nota que me ponen mis tres compañeros se promedia y es mi tercera nota. ¿Ya? Todas las notas valen un tercio. ¿Ya? La auto y la co-evaluación. El informe escrito. Y el código fuente. Ok. Acá está la fecha de entrega. Bueno, nuevamente el 20 de diciembre. Los que no tengan grupo se inscriben acá. Para formar grupo aleatorio lo vamos a hacer nosotros. Lo vamos a formar pronto. Y, bueno, en el código fuente aquí ponen el root y todas esas cosas. ¿Hay algo más que les quería decir? Ah, el informe escrito. Esto quedó bastante abierto. No es muy rígido. Pero a lo menos tiene que concluir lo siguiente. Elabore un documento escrito que explique cómo resolvieron la problemática planteada. Para ello la estructura debe ser tres secciones. Introducción, metodología y conclusión. Eso es lo que se pide al menos. Los informes no tienen por qué ser grandes. No, no para nada. Mientras más breves sean. Pero claro y conciso y preciso mucho mejor. Introducción, metodología y conclusión. Abordando la metodología, por supuesto. Abordan cómo procedieron algorítmicamente para llegar a la solución propuesta. Cómo construyeron la secuencia de la TDDN, la lista A y cómo resuelven las consultas al usuario. Cómo usan las búsquedas eficientes en la lista A, entre otras cosas. Por ejemplo, cómo adaptaron la burbuja o cómo adaptaron insertion software. Para construir la lista A. Eso tiene que estar en el informe. Y tienen que tener conclusiones de lo que hicieron y una introducción, por supuesto. Ok. Y para la co-evaluación, lo que les decía, luego de la fecha entrega les vamos a dar un formulario para que ustedes pongan su nota a ustedes mismos y a sus compañeros según la participación honesta, por supuesto, que ustedes van a hacer de todo esto. Ok. Hay una política de copia. Por favor, lean esto de acá. Porque acá hay un reglamento. ¿Ya? En cuanto a las faltas. Vamos a leer solamente esto acá. La copia en pruebas y plagios. Habla de pruebas y plagios. Ya no solamente de un informe escrito, sino que también de una evaluación online, por ejemplo. Las tareas son consideradas como faltas graves. Copia y plagio. Serán informados a la escuela. Nosotros como profesores estamos obligados a hacer esto. Si descubrimos una copia y un plagio, hay que informar a la escuela. Y la escuela aplica un reglamento. ¿Ya? Y este reglamento puede ser mucho más que las sanciones que son de poner un 1 o incluso reparar las asignaturas. Entonces, esto no es algo así. Se lo decimos porque como profesora puede ser muy triste encontrar que hay copia entre los trabajos. ¿Por qué? Porque por nuestro contrato estamos obligados también, por supuesto, a reportar esto a la escuela. Así que ahí están los reglamentos. Que se lo entregaron a usted. El reglamento de derechos de vera de los estudiantes. Y también el estáctulo 5. La medida. En este reglamento está sobre las faltas y la medida disciplinaria. Así que para que se los comento por si acaso porque es obligación comentársela. Ok. Eso. Ahora díganme ustedes si tienen alguna duda con la tarea. Con lo que se pide. Bueno, podrían interrumpirme, pero en cualquier momento. ¿Hay alguna duda con lo que hay que hacer? ¿Está claro? ¿Chicos? Sí, pero acá. Bien. Bien. Ok. Entonces ahora. Si no hay dudas. Vamos a ver un poco de stream. Y tenemos para eso. Eso es. Ya. Esa es la tarea. Y vamos a ver un poco de material. Unos minutos solamente. Dapositivas. Esto es lo que no conoce. Ok. Streams. ¿Qué es lo que son los streams? También lo hemos visto nosotros introductoriamente. Son cadenas de símbolos. Y en Python. Para simbolizar un stream. Yo puedo usar la comilla simple. O la comilla doble. ¿Ya? Así que. Dice. Para inicializar una cadena. Es suficiente con la siguiente instrucción. Nombre de cadena. Y entre comillas. El stream. ¿Cierto? Aquí dice. Por ejemplo. En Python. Soy una cadena de stream. Ustedes ponen en su ídole. Eso que está ahí. Y lo tratan como una lista. Y les vamos a ir haciendo algunas cosas. Por ejemplo. A ver. Yo voy a poner en S. Igual. Doble comilla. Soy una cadena. Como en serio. Soy una cadena de stream. ¿Ya? Enter. Entonces. Si yo puedo imprimir S. Es igual que una lista. ¿Ya? Y es como si fuese una lista. Pero. En el fondo. Es muy parecido a una lista. ¿Por qué? Porque yo puedo acceder. A un símbolo cualquiera. Una posición cualquiera. Con los corchetes. Pero. Es un. Un string. ¿Ya? Por ejemplo. S sub cero. Que me da. El de posición cero. Que es S. ¿Cierto? S sub uno. Me da el siguiente. ¿Ya? Que es la O. ¿Ya? Y así. Entonces. Recuerden que para la lista. Usamos nosotros la función LEM. Y. Aquí. Si yo pongo. En DS. Me da el largo de S también. Ya que es 24. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. ¿Ok? Entonces. Da el largo de la cadena. Y así hay un montón de funciones con el string. Pero ustedes. Por favor. Durante. Lo que resta de aquí del curso. No manejen todas las funciones de string. Sino que. Háganlo ustedes a mano. Por ejemplo. En string. Hay. Hay funciones de búsqueda. Que están listas. Pero si nosotros. En una evaluación. En una prueba. Por ejemplo. Le pedimos buscar. Ustedes van a tener que hacerlo mediante ciclo FOR. Mediante ciclo WI. Que se yo. Y comparando carácter. ¿Ya? A mano. Tienen que. Ustedes implementar su algoritmo. No está permitido utilizar en las evaluaciones. Lo que no se ha enseñado. ¿Ya? Después ustedes verán cómo se hace la vida más fácil con Python. Porque Python tiene muchas cosas resueltas. ¿Ya? Pero tienen que aprender la parte algorítmica primero. Ok. Entonces. Miren. ¿Qué pasa si imprimimos? Acá dice el menos uno. Mire. Le voy a imprimir S en la posición. Menos uno. Me da una G. ¿Por qué? Porque Python es como. Lo ve como cíclico. Entonces. Si. Si. Este es el cero. El menos uno. El que viene antes. Y el que viene antes. Como. Este era el primero. Lo va a mostrar la G. ¿Ya? Pero no hay para qué ambrarse con eso. Yo prefiero que usen solamente positivo. Desde cero hasta N menos uno. Y tienen. Los caracteres desde cero hasta N menos uno. ¿Ya? Se lo ven al revés. Este va a ser menos uno. Menos dos. Menos tres. Menos cuatro. Y así. ¿Ya? Entonces. Es como cíclico. Ok. Dice. Las cadenas en Python. Son objetos inmutables. Y esto es muy importante. Yo en la lista. Yo podía cambiar el valor. ¿Cierto? Yo podía poner. Una lista. De entero. L sub cero igual cinco. Después L sub cero igual siete. O L sub cero igual menos uno. Acá no se puede. Porque un string es inmutable. Yo no puedo decirle aquí. Yo quiero poner aquí en S sub cero. En S sub cero. Yo quiero decir que ahora cambie el símbolo. Y en vez de la primera S. Le pongo una X. Y eso. Le va a dar un error. No se puede. Dice. String. Los objetos de string. No soportan racionamiento de ítem. ¿Ya? No le puede asignar otro valor a un ítem. Ok. No se puede. Para que lo sepan. Si yo quiero agregar al final. Yo puedo usar la función appen. Igual que las listas. ¿Ya? Entonces por ejemplo. Yo puedo poner. Recordemos lo que tiene S. Soy una cadena de string. Yo pongo S. Perdón. S punto. Sí. S punto appen. S punto appen. Y le voy a agregar. Espacio. Le voy a agregar por ejemplo. Nuevos. Caracteres. Esa cadena. No carácteres. Me equivoqué acá. Creo que me molestó el. S punto appen. Nuevo. No sé. Creo que me está molestando acá. Un momentito. Creo que en los string no se puede hacer eso. Ah. Perdón. Está diciendo justamente acá. Que el. Que es un error típico. Con appen. Perdón. De sacar lo que yo dije al inicio. Ya. Me confundí. En. En string yo no puedo. Es inmutable. Por tanto no lo puedo ni cambiar ni de a uno. Y tampoco le puedo agregar. Ya. Lo que se hace en los string es concatenar. Eso sí. Ya. Eso sí. Y lo vamos a ver ahora también. Ya. Muchas gracias. O sea que me corrigió recién. Así que. Bien. Los string son inmutables. Repito. No se pueden. No se puede usar appen. Y no se puede modificar ni siquiera un símbolo. Ya. Aquí está. Concatenación. Esto sí. Y está la operación multiplicación también. Ya. Ahora. A veces hay problemas que uno dice. Problemas algorítmicos. Que resulta más fácil hacerlo con string. Por los operadores de multiplicación y cosas por el string. Pero tengan cuidado que. A veces en una prueba. Si se les pide algo. Que trabajen con enteros. Usted no tiene por qué traspasarlo a string. Resolverlo como string. Y después. Pasarlo entero de nuevo. Porque eso es como una pillería. Porque se hacen las cosas más fáciles con string. En Python. ¿Ya? Bueno. Vamos a ver el concatenador. El más. El por. Y la longitud de una cadena. Que ya la hemos visto con len. ¿Cierto? Por ejemplo. Acá está. Está la cadena y está texto. Por ejemplo. Ahora si yo quisiera. Si yo tengo t. Igual a. Otro texto. ¿Cierto? Imprimo t. Imprimo s. Y yo quiero imprimir ahora. Print. Por ejemplo. S más t. ¿Qué es lo que me da? Soy una cadena. String. Y aquí inmediatamente le da otro t. Otro texto. Yo podría ponerlo más ordenado todavía. Ponerle. S. Más. Un espacio. Más. T. Y me queda. Soy una cadena de string. Perdón. El espacio no se lo di. Ahí está el espacio. Ahí sí. Y ahí quiero poner un espacio. ¿Ve? Entonces. Lo que yo puedo hacer es concatenar. ¿Ya? Y lo puedo poner. Asignar a otra cadena. Por ejemplo. Una cadena C. Es igual a. S. Más. Espacio. Más. T. Por ejemplo. Y ahora yo imprimo C. Y ahí está el. El string completo. Ya. Concatenado. El símbolo más sirve para eso. Bien. ¿Qué hora es? Quedan 10 minutos. Ok. Ahora. La longitud de la cadena. Ya lo vimos que es con la función len. ¿Cierto? Aquí le doy poder. Len de C. Que me da. 35. ¿Por qué? Porque len de S. Como dijimos. Era. 24. Y len del texto. Es 10. 24 más 10 es 35. 34 más el espacio en blanco. 35. Por eso me da 35. Ok. Ok. Repetición. Mire. Aquí yo puedo repetir la cadena. Dice repeticiones cadena por 3. Y lo repite. Entonces yo puedo poner acá otro texto. Por ejemplo. D. Es igual a. C. Por. Por 10. 10 veces voy a repetir C. Entonces imprimo de ahora. Y me da. El texto repetido 10 veces. Ya. Entonces. Eso se puede hacer con string en Python. Con cadena. El operador más. Y el operador por. Ok. Bien. Recorrido de cadena. ¿Cómo recorrer una cadena? Recuerden que for sirve para recorrer listas. Y una cadena es mirada como una lista. Entonces. For. Variable. In. Y aquí la lista. ¿Ya? Y vamos imprimiendo los caracteres. Por ejemplo. Aquí voy a poner. For. A. In. In C. ¿Ya? ¿Y qué es lo que voy a hacer acá? Perdón. ¿Y qué es lo que voy a hacer? For. A. In. C. Dos puntos. Y aquí voy a poner print. Y el símbolo. Que es. A. Y le vamos a hacer que termine con. Con un espacio. No. Sin espacio. Así nomás. ¿Ya? Entonces. Ahí está. Imprimimos la cadena. Pero ahora símbolo a símbolo. ¿Ya? Con este for de ahí. Porque el for es muy útil para estas cosas. De hecho. Para eso fue creado for. Para recorrer string. Y para recorrer listas. ¿Bien? Ranch. Cuando decimos for in ranch. Quiere decir que ranch. Me está devolviendo como una especie de lista. Implícitamente. Por eso puede recorrer. Desde el primer elemento hasta el final. ¿Ok? Bueno. Noten que también yo puedo. Usar los índices. Como está acá. Y imprimirlo con corchetes. Muy parecido como lo hicimos con listas. Por ejemplo. Ahora yo puedo poner lo siguiente. For. K. En ranch. Y le voy a dar el largo. De la cadena que quiero recorrer. Que es C. ¿Ya? Y ahora voy a imprimir. Print. Ya no voy a imprimir K. Sino que voy a imprimir. C. Sub K. ¿Cierto? Y vamos a soltarle un espacio ahora. Para ver como que realmente está. Está viendo el efecto. ¿Ya? Nos soltamos un espacio. Si imprimimos eso. Debe desaparecer esto que está aquí. Pero. Con espacio entre medio. Ahí está. ¿Ve? Entonces. Una forma. Es. El carácter directamente. A in C. O C. In. Ranch. Del largo de C. Y después imprimo. Con C sub K. ¿Ya? Depende de lo que ustedes quieran. ¿Quieren trabajar con las posiciones? Como en este caso. ¿O quieren trabajar directamente con el símbolo? Y no necesitan la posición. Si en un problema yo no necesito la posición. Me conviene mucho más usar esto. Pero si en un problema dado. Yo aparte del símbolo necesito la posición. Tengo que trabajar con esto. Porque aquí tengo la posición. Y además tengo el símbolo con C. Corchete. La variable. ¿Ya? Dos formas distintas de recorrer las cadenas. O de acceder a sus elementos. ¿Qué más tenemos acá? A ver. Ah, mire. Aquí, por ejemplo. Mire que inteligente. Se está imprimiendo en orden reverso. For y. Un ranch. Nuevamente. El mismo ranch. Pero está imprimiendo desde len de A. Menos y menos uno. Esa posición. ¿Ya? Por ejemplo. A ver. Vamos a ver. Aquí ustedes ven que tienen. Esta es la. Esta es la cadena. Esta es la posición N-1. Por tanto, sí. Yo ejecuto el mismo for. Que de ahí al principio. ¿Ya? Voy a imprimir la posición K. Porque K parte de cero. Voy a imprimir la posición len de C menos K menos 1. ¿Por qué menos uno? Porque len de C me da el N, ¿cierto? Y la cadena llega hasta N-1. Como K parte de cero. Va a ser N-0. Va a seguir siendo cero. Y tengo que darle N-1. Después K va a ir aumentando el 1. Y va a partir entonces. Va a imprimir este primero. Después S, S y S. Así. Vamos a enterar eso. Ahí está al revés. Ahí está al revés. Este mismo texto. Y le di los espacios en blanco. Le podemos quitar los espacios en blanco para que se vea mejor. Ya. Copiamos. Control C. Control P. Le quitamos los espacios. Y ahí se ve mejor. Lo pueden leer al revés. Y el mismo carácter. ¿Ok? También esto se puede haber hecho de otra manera. Mire. Voy a tener esto que está aquí. Vamos a hacerlo así. For E. En range. Vamos a partir desde el LEN. DC. Ya. Hasta. La posición cero. Y dándole menos uno. LEN DC menos uno. Ahí sí. Ya. Y ahora voy a imprimir. El. Ah. Perdón. Me faltaron los dos puntos. Dos puntos. Y voy a imprimir. Print. C. De I. Ya. Coma. Ent. Igual. Entonces. Si lo hago así. Es la otra forma. Me faltó la S. ¿Por qué? Porque llego hasta cero. Entonces. Tengo que ponerle que es. Hasta. Hasta menos uno. Ya. Y ahora sí. Imprimimos eso. Ahí sí. Ahí imprimimos el S. Soy una cadena de string. Otro texto. Ya. De derecha y carla. Recuerden el range. El range. Yo le puedo dar más parámetros. Este es el. El inicio. Este el final. Uno antes del final. ¿Cierto? Va a llegar. Y este el incremento. El incremento negativo. Para que vaya retrocediendo. ¿Bien? Y eso. Ok. Bien. ¿Qué era eso? Bien. Vamos a hacer solamente el primero. Rápidamente. Diseñe un programa que lea una cadena ingresada por el usuario. Y muestre el número de espacio en blanco. ¿Qué contiene? Ya. Lo voy a hacer yo. Y ustedes pueden seguir después con los otros más adelante. Ok. Este es el ídolo. Vamos a ver el ídolo. Ok. Acá. Vamos a poner el. Vamos a hacer. S es igual a input. ¿Cierto? Tira el serie que ingrese string. ¿Cierto? Ingrese. Cadena. Cadena. Dos puntos. Se lee la cadena. Y vamos a tener un contador. ¿Cierto? Que cuente el espacio en blanco. Y vamos a tener acá. For. A. In. S. Dos puntos. Y simplemente preguntamos. Si. Si. A. Es igual a. Espacio en blanco. Entonces. C. Es igual a C. Más uno. ¿Bien? Y simplemente eso. Y al final imprimimos. Print. Le ponemos. S. Coma. Contiene. C. Espacios. Blanco. ¿Ya? Eso. Control. S. Control. Si ejecutamos eso. La cadena. Una. Cadena. Y otra. Otra. Palabra. Por ejemplo. Eso. Dice. Esto que está aquí. Contiene. Cuatro espacios en blanco. ¿Ya? Uno. Dos. Tres. Y cuatro. ¿Ya? Entonces. Es bastante sencillo. Trabajar con el string. Así. ¿Bien? Las cosas son pequeñas. Eso. A lo mejor no era necesario. Y va a quedar mejor. Bien. Vamos a dejar la clase hasta acá. Chicos. ¿Alguna duda? Con lo que hemos visto ahora. De string. ¿No? Bueno. Como siempre. Tengan un buen fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Chao. Chao chicos. Profesor. Dígame. Yo tengo una duda. Para la tarea. ¿Se puede hacer grupo con alumnos de G2? ¿O solamente tiene que ser con G1? Lo ideal es que no. Pero. Sí. Yo creo que podemos hacer una excepción también. ¿Ya? Escríbeme por interno y explíqueme el caso. Ya, profe. Ok. Ya. Chao chicos. Nos vemos. Chao, profe. ¿Profe? ¿Sí? Es que tenía una duda con respecto al laboratorio. ¿Es el próximo miércoles? Sí. ¿Y en qué horario va a ser, profe? ¿Lo mismo que los anteriores? Sí. Va a ser el 5 de la noche. ¿Ya? Tarde o noche. Ya. Ya. Gracias, profe. Eso. Profe. Sí, dígame. ¿El grupo tiene que ser necesariamente de cuatro? Sí. Sí. ¿Por qué? ¿Cuánto quiere hacer usted? O sea, que somos tres. Nos faltaría uno, pero no sé si lo asignaría a usted, o si nosotros tenemos que buscar, o si podríamos ser los tres nomás. No, busque uno más vos. Y si no lo encuentra, se lo voy a asignar yo después. ¿Ya? Ya. Pero traten de enviar ahora un correo con su compañero, hablen y pregúntenle, ¿quién podría hacer? Porque le escriben y le ofrecen, quizá, de su grupo. ¿Ya? Ya. De cuatro, ¿ya? Gracias. Ya. Chao. Chao.